Chavos, pues buenas noches. Acabamos de salir ahorita de las elecciones para la sociedad de alumnos. Desgraciadamente nos tocó perder, pero estamos conformes con el trabajo. Fuimos más en votaciones, fuimos 539 alumnos que se unieron a este proyecto. Lamentablemente, pues, nos sancionaron un poco. Las otras primeras, el equipo de vamos, quedó con 413 votos, sin sanción. El equipo de fuerza quedó con 313, 33 más o menos, me parece. Sin sanción. Bueno, chavos, este es el trabajo que ustedes realizaron. Nos quedamos nosotros como equipo además conforme con que ustedes se hayan sumado a este proyecto, con que ustedes hayan tomado la decisión de que las ciudadanas de alumnos, las toquen los alumnos, ustedes. No me queda nada más que decirles que hay muchas gracias. Y esperamos a todos el apoyo. Fuimos más los que nos sumamos en votos. Tristemente nos sancionaron con 270 votos, de ellos únicamente con 20 votos. Pero vamos arriba con los votos y agradecemos a cada uno de ustedes que hayan confiado en nosotros y que hayan tenido esa fe en nosotros. Gracias, jóvenes. Y recordando que la sociedad de alumnos la conforman los alumnos. Y esos 539 votos, ustedes los hicieron. Y son los alumnos que tienen el cargo. Y por eso vamos por más. Gracias. Gracias. Gracias.